Bien amigos, continuamos informándoles, ya a esta hora nos encontramos en los ambientes, al interior del mercado itinerante del estadio, en donde una pobladora nos va a dar algunas referencias, la señora Alicia nos va a dar alguna información que viene percibiendo en cuanto a esta etapa de la pandemia. Yo pienso que acá estamos bien, está más ventilado, separado, los comerciantes, más orden, en cambio ya señorita, ¿qué hacemos arrumbándonos todos? Se viene la tercera ola, se viene la tercera ola y ¿qué estamos esperando? Enfermarnos todos me parece que no es correcto, por favor, que la gente piense un poco y que podamos estar acá en este mercado. Las personas aducían las damas de casa que iban allá a la Exparadita a hacer las compras por el tema de los costos, ¿cómo usted ve el tema de los costos, los precios? Acá señorita también están los costos, bien yo justo vengo a comprar mi menestra porque una señora vende muy cómoda acá las cosas. Sí, yo pienso que, bueno, a mí no pienso que están todos subidos, no, pero si la gente de allá que viene del campo con sus cosas vienen acá, no tenemos que comprar, pues también ver dónde nos conviene o no, pero irnos allá no se puede porque, este, me parece que yo tengo que cuidarme al menos como, yo soy una persona que doy mi declaración por mí y bueno, por el resto que me quiera escuchar que vea, ¿no? Y es valorada la opinión, como ama de casa. Señora, usted ha encontrado mucha diferencia en los precios, en los productos principales, llámese aceite, pollo, en comparación con los precios de la paradita. No, joven, no, el pollo está igual, el pollo está igual, el aceite igual, sin un solo precio. No están subidos, ¿para qué? Voy a decir cosas, ¿no? Yo al menos compro, yo compro mis cosas para el mes y ya, todos los días no, no sé si se ha subido ahorita. Muy agradecido. Pero voy a agradecer bastante a ustedes por su, que no, este, este, que la gente entienda, por favor, porque no esperemos enfermarnos todos para contagiarnos acá. Señor, muchas gracias. En la gestación, su función, lo único que se quiere es que los acáles entiendan. Yo me dice, ascope, ahí debe poner el orden, porque el señor Paco, pero el Fernando se vaya a hacer el desorden, lo que da una orden. Esa orden debe cumplir, se debe respetar. Muy bien, que tengan un excelente día. Fue la participación de los diferentes amas de casa que vienen haciendo su presencia, en donde ellos recomiendan que el ambiente es más apropiado, por cuanto, aparte de los espacios, la higiene, la seguridad, es muy diferente en relación a la paradita. Entonces yo me aparto y empiezo a trabajar en mi casa, pero antes que haya la pandemia yo he estado trabajando en la parada. Sino que, ¿qué pasa? Que también en la parada a veces los mismos vecinos del 8 de septiembre se molestaban, porque dejan todo cochino, las verduras, dejan todo un asco. Entonces no sé cuál es la intención del señor John Vargas, que creo que él quiere que de nuevo regrese a ese ámbito que vivíamos más antes, en, como decirte, en aglomeración, con tantísima gente, tantos comerciantes, también la persona. Es cierto que acá a veces, mira, como tú ves, los puestos están vacíos, no se vende. ¿Por qué? Porque abajo están todos y la gente acude abajo. Pero si estuviéramos todos en un solo sitio, yo sé que la gente va a asistir. Y otra, que acá estamos todos bien, como se dice, ordenados. No sé cuál es su intención. Yo le invité al señor John Vargas que venga, pero no sé cuál será su intención. Yo quisiera que él venga para acá al estadio y vea la situación. Yo te invito, Erick, a que veas por ahí. Es sitio SAI. Bien, la invitación está realizada ya por parte de la comerciante. Señora, ¿cuál es la principal ventaja que usted encuentra estar aquí en este Mercado Intenerante del Estadio? La ventaja es de que acá estamos ordenados. Estamos en la puerta principal. Están los policías municipales que te desinfectan, te echan tu alcohol. Excepto que los días martes viene gente de otro sitio que necesitan trabajar. Y los municipales le dan un espacio. Así como está bien. Usted vea que por ahí están vacíos. Hay espacios vacíos que se le pone a esa persona y se ve lleno. Después, sábado y domingo está así. ¿Por qué? Porque la gente está abajo. Yo le invito al señor John Vargas que venga para acá. Y también converse con nosotros también. Porque nosotros también somos casagrandinos y también tenemos derecho a trabajar. Y acá, como dicen que solamente hay ropa, no es solamente ropa. También hay ámbito de, por ejemplo, las señoras venden abarrotes, hay papas. Pero ellos se quejan porque tampoco ellos no venden. ¿Por qué? Porque todo está abajo. No sé cuál será su intención. Y al menos que, mira, acá todo está cerrado. Tenemos seguridad. No pagamos. Tenemos baño. Tenemos agua. Entonces, yo lo invito al señor alcalde de ASCOP, el señor John Vargas, que venga también a conversar acá con nosotros. Y de que vea nuestra situación también. Porque nosotros conversamos con la doctora, que le dijimos que cuál en sí es el plan de trabajo que ellos tienen con nosotros los comerciantes. Si bien era acá en el estadio o bien era abajo, que seamos ordenados. Pero acá, lo que nosotros queremos es ser ordenados. Y al menos por esta tercera ola que se viene. No vamos a estar así en aglomeración. Y yo también invito a las personas del pueblo de Casagrande que les invitamos a que vengan acá al estadio a hacer sus compras. Porque acá también encuentras de todo. Y por la municipalidad que nos dicen para poder trabajar acá. Y nos dan un espacio donde es abierto, más tranquilo y más seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el grupo de un grupo que mayormente son el pan y llevar? Se va a las calles. ¿Dónde? Inclusive, si nosotros nos podemos aprensar por la salud, ponemos al suelo la papa, el camote, el todo. ¿Y usted qué cree? Que eso no hace bien para la ciudadanía y los mismos ciudadanos hacemos un mal. Comprar en el suelo. ¿Cree que cuántas bacterias hay? Entendemos. Pero si en un lugar, el peruano es así. Si en un lugar que te dan y no estamos unidos, lo desplificamos de aquí por allá. Y vamos a los nuestros señores autoridades. Nos hacen una discordia. ¿Por qué es eso? Por la política. ¿A quién le interesa eso? A ellos mismos propios. A nosotros no. Nosotros sufrimos porque nosotros tenemos que llevar un pan a la casa. Cuando nos dividimos, yo sé que ellos no venden como deben vender porque los martes vienen acá. Ellos vienen acá los martes. Es como dice usted. ¿Usted haría un llamado a los comerciantes a que puedan...? Que es posible que ellos vengan a trabajar. Hay espacio. Ordenémonos de la mejor manera y vamos a vender. Mire, escúcheme, ven. El comercio lo hacemos los comerciantes. La plaza lo hacemos nosotros. Donde vamos, vamos, van a venir la gente a comprarnos. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Ya? Luis Aguilar. Muy bien. Este comerciante. Bien. Situación que viene dándose ante la incertidumbre de ver dónde los comerciantes estarían posesionándose. Más que el alcalde. El que tiene grabados y vota es el señor alcalde. Él nos ha dado acá gracias a él. Estamos vendiendo acá, pero sin embargo, el señor Vargas, no sé, John, qué es lo que pensará. Se ha puesto con una gente allá a decir que vayamos a vender. ¿Por qué los puestos están vacíos, literalmente? ¿Por qué? Porque está vendiendo acá, pero como el señor John Vargas ha dicho que vayamos todos a vender allá. Porque ya nadie nos va a sacar porque la parada es allá. Yo no sé cuál es el problema del señor. Porque si acá tenemos que vender. Entonces, si la gente, él lo va a respaldar. Es preocupante para usted como comerciante. Claro, porque mire, la verdad, estamos divididos. Entonces, la gente baja allá y acá ya no viene. Haría el llamado para que pueda venir nuestra autoridad de repente y pueda también conversar con ustedes y observar el tema de las facilidades que se tienen. Sí, casamente acá nosotros, el señor alcalde, gracias a él que nos ha dado para vender acá, acá hemos estado vendiendo muy bien, muy bien como ha vendido, pero como el señor John ha dicho que se debida, que van. Entonces, digo, no, lamentablemente estamos mal, muy mal, muy mal. Señora, ¿qué situación se presenta los días martes cuando vienen comerciantes de Trujillo y regresan los comerciantes de la paradita al mercado del estadio? Mire, los martes, los martes acá es una parada sensacional. Acá viene de Trujillo, para todos hay sitio, para todos, sino que hay gente que hace siempre el desorden, que se van para abajo. Acá hay sitio para todos, pero no sé ellos qué es lo que piensa, que se van para allá. En cambio, la verdad que, pero acá, como le digo, los martes vendemos todo por, como todos, para todos hay sello. Los comerciantes de la paradita, ellos manifiestan de que, por el precio, ellos prefieren quedarse en la paradita. Por ejemplo, hoy en día el precio del pollo, ¿en cuánto se encuentra? Mire, ahorita el pollo, el precio está, el kilo está 10, y por entero está 9,50. ¿Los martes, los martes se conserva al mismo precio? Todo, el producto, todo el producto se conserva al mismo precio, al mismo precio, todo el producto de gallina, y si baja, baja, y si sube, sube. El producto es así, que tiende a bajar, tiende a subir. No me van a decir a mí que a la parte baja la bandera es menos el pollo, increíble, porque al sacar y hacer productos, también sacamos nosotros, ese es el mismo producto, ¿no?